Iniciamos un nuevo año y escuchamos palabras semejantes a la anterior y algunas novedosas en el sentido de dar un mayor fortalecimiento a los municipios para atender los problemas de seguridad, para atender la paz. Nos anuncian la visita del gobernador a Zamora. Bienvenido. Sin embargo, no albedaríamos grandes esperanzas de que las cosas cambien porque la violencia, los homicidios no dependen de la visita de Bedoya, no dependen del arribo del PAN al gobierno zamorano. No están supeditados a que haya cambiado PRI, ahora Morena, en Jacona. ¿Qué está sucediendo? Recién culminado diciembre, registramos el número más alto de homicidios de toda la historia, sin duda. Registramos un mes bastante violento, con 57 muertes en Zamora y 21 en Jacona, 78 en total. O sea, 78 son tres, casi cuatro veces las que mensualmente teníamos con Lugo, y es más del doble de lo que ocurría con Samagui. Sí, ¿verdad? Entonces, Zamora y Jacona hoy, sumando decesos y heridos, o sea, los 57 de Zamora, los 21 de Jacona, más los 14 heridos de Zamora y 11 de Jacona, tenemos más de 100 víctimas en un mes. Una cifra que no habíamos conocido en otros tiempos y que tenemos la esperanza de que en este año que inicia, 2022, esto ya no ocurra más. Sigue siendo, como lo comentamos, Jacona, un municipio pequeño de 68, poco más, poco menos, mil habitantes, y con una tasa de más de 30 muertos por cada 100 mil. Y Zamora, superando levemente los 28 homicidios por cada 100 mil. Son cifras elevadas. Desde luego, no competimos todavía con Guanajuato, no competimos con Colima, pero Zamora y Jacona siguen destacándose como municipios donde los homicidios dolosos tienen cifras muy elevadas. Así esperamos que este 2022 las cosas cambien para bien de todos, para bien de la seguridad, para bien de la vida, para bien de todas las personas.